Hemos llegado al Parque Lague, que está situado en la base del Parque Nacional de Atiyuca. Si vienes a este parque, puedes hacer una de las biblias que te llevan al Cristo de Corcovado. Además de ganarte con los lindos estancas que hay, los jardines ingleses, el palacete que construyó Enrique Lague para su esposa. Y también a veces hay exposiciones, conciertos, así que no dejes de chequear la programación. Si te animas, también puedes hacer un picnic. Es verdad, así que basta de introducción y vamos a enseñarles. A los amigos, lo que hay para hacer en el Parque Lague. ¡Vamos! Allí está el Cristo Redentor, pero ahorita no se ve porque está muy nublado. ¿Cómo se dice cuando los sapos cantan? ¿Cómo? No sé, no sé cómo hacen los sapos, pero escuchen. Bueno, esto es un detrás de cámaras de resilientes. Estamos intentando capturar la imagen de una araña, pero está difícil, está difícil. No logramos enfocarla. Esa cosa que no enfoca, es la araña. ¡Ya me rendí! Nos están picando los mosquitos. También, pero los mosquitos así, no sé si no ya. Sí. Diez minutos de verdad no tomarle fotos a una araña. Hay que mostrar variedad también de animales. Aquí hay una caverna que quizá podemos entrar, pero tenemos que dejar el paraguas afuera porque van a estar como yo en la trilia de... en la trilia para hacer kayaken para ti. Un remo en una mano, un paraguas. Un paraguas en la otra, sí. ¡Miren esto! Bueno, es una cueva, ya entremos. Luego, unas cavernas. Venís, acá podrías hacer algo con tus trenzas. Me hace recordar a... ¿te acuerdas de Chapada Diamantina? Sí, estamos ya en Chapada Diamantina. Es un parque nacional. Allí hay un... Hay unas cavernas, pero así... Bueno, hay muchísimas cavernas. Ay, no. Sí, hay... O puede ser un murciélago. Oye, pero acá está miedo. ¿Qué? Hay peces. Uy, no. Ay, pero nuestro paraguas lo hemos dejado para allá. ¿Qué aconteció? ¿Qué aconteció? A un museo. A un museo. ¡Ay! Está pinturando de lado. Ay, no sé. ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está Jorge? Ay, no. Nos fuimos para otro lado. Yo no quiero... ¿Y ahora? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Denís? ¿Dónde está Denise? ¿Dónde está Denise? Los murciélagos. Ahí está. Brasil viviente sobrevivió a los murciélagos en el parque Lague. Así se va a llamar este video. Los murciélagos sobrevivió a mí. Y las trenzas sobrevivieron. ¡Brigada! Muchísimas gracias por salvar a mi amiga. Mi única amiga. Voy a lembrar siempre a ustedes. ¡Guau! 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 ¡Nosa! ¡Qué linda! ¡Nos está haciendo un show! ¡Gracias! ¡Hola, amigos brasilivientes! ¡Sean bienvenidos a mi parque! Solo en Brasil Vivientes Geográfico. Mira, yo veo zapatitas. ¿Cómo se llama? ¿Qué es caramuzgo? ¿Qué es caramuzgo? Sí. ¿Listo? ¿Pero qué es un animal? ¡Snail! ¡Ah! ¡Snail! ¿Para la inglesa? ¡Ah! ¡Tipo snake! ¡Snail! ¡No! ¡Ah! ¡Snail! Ok. ¿Y estos no son bonos? ¡No! ¡No debe tocar! ¡Ah, está! ¿Ok? ¡No! ¡Ele transmite una verminosa! ¡Ah! ¡No sé! ¡Tamón! ¡Chao! ¿Te acuerdas a mí? No sé, pero ya vamos. Bueno, amigos. Lamentablemente no vamos a poder mostrarles todo el parque Lae porque está lloviendo y nos han dicho que hay unos animales raros. Y la verdad es que todo bien, es un parque, hay muchos animales. Ah, en verdad está lloviendo, no está siendo muy fácil. Sí, no, y el tío pareció un poco preocupado también, ¿no? El tío dijo que... Oye, ¿tienes algo negro en la cara? ¡Ay, no! ¿Qué cosa? Esa es la mancha. ¡La madre! Mi... 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 ¿Cómo se llama? Mi paraguas mancha. Bueno, les estábamos contando. No les vamos a poder mostrar todo el parque, pero es un lugar que vale mucho la pena venir. Sí, para que vean el acuario también, tienen que venir a ver el acuario. Sí, y pregunten también, ¿no? ¿Hay algún animal extraño invadiendo el parque? ¡Chao, Parque Lae! ¡Chao! Bueno, amigos, ahora hemos tomado un bus y estamos en el barrio de Gavia. Y ahora vamos a ir al INS, Instituto Morelia Salles. ¡Tarán! Ahí. Sí, el Instituto Morelia Salles, al cual ya fuimos en Sao Paulo. Si no lo recuerdan en nuestro video de Paulista. Y ahora iré por primera vez. Yo también. ¡Ah! ¡Me vamos a ir por primera vez! ¡Sí! Es nuestra primera vez en el INS de Río. ¡Obrigado! Nosotros ya nos estábamos yendo para otro lado. ¡Wow! Nosotros ya... Bueno, el INS está especializado en todo lo que es audiovisual. Siempre también tiene exposiciones de fotografía. Bienvenidos. ¡Oh, bienvenidos! Estoy súper sorprendido. El centro cultural es muy bonito. La arquitectura está... Me encantaría vivir aquí. ¿Te imaginas? No, es que de por sí es que es ese lugar que solamente con la propia arquitectura y el entorno te hace sentir como... Ya entiendo por qué los arquitectos brasileros son tan renombrados. Por lo menos a mí me parece muy brasilero. Sí, a mí también. Muy, muy brasilero. La forma, las curvas. La naturaleza. Como la naturaleza está presente. Muy, muy bonito aquí. Vale la pena verlo, amigos. Vengan. ¡Miren estos jardines! Realmente vale la pena visitar. No solamente por sus suposiciones, sino también que la arquitectura del lugar es realmente increíble. Es uff. Así que ya saben, si es que llueve, no se desanimen. Es una gran oportunidad para venir aquí. Hay muchas cosas para hacer. Muchas, muchas. Y esta es una gran cosa. Tienen que ver. Van a salir inspirados de este lugar. Sí. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Así que nos vemos en unos segunditos. Karen, ¿esto es la siguiente a continuación? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tienes que seguir ahí viéndolo. Hasta el final. Hasta el final. Ay, siempre he querido comprar ese café. Te juro. Ay, pero nunca lo había encontrado en vivo. Ahora te tengo en vivo. Miren ese café. ¿Se acuerdan de nuestro video cuando fuimos a cultivar café? Está rojito, está verde y esas son las hojas del café. Ah, Denise, mira, que tenda un café. ¿Sabes qué parecía? Unas garras de un tigre. Y dije, guau, qué lindo. Sí. Tenemos un bolo. Y nuestros cafés. A Denil le gusta el cappuccino y a Jorge le gusta el coao. A Jorge, ¿no? ¿Qué tal está? ¿Está rico? Está rico. El café está muy bueno. A mí me encanta el coao. No, 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 no.